El Viento A mí no me importa, solo me importa dónde vas Si tu amor ya se ha ido, ya se daño en mi vida Solo quiero que sepas, que voy a quererte Aunque me duela este final Y dime dónde vas, por qué tanta prisa para caminar Por qué te llevas así mi despertar Cómo despertar si no podré dormir Dime que no es verdad, que no vas a irte sin una razón No puedes llevarte así mi corazón Lejos del amor que prometiste al fin Yo voy a amarte siempre, aunque no te importe nada Yo voy a amarte simplemente, no tienes que darme a mil las gracias Y si algún día te digo, te olvidé, es una mentira Entonces, síntete dueña de mi vida Y dime dónde vas, por qué tanta prisa para caminar Por qué te llevas así mi despertar Cómo despertar si no podré dormir Dime que no podré dormir Dime que no podré dormir Ay, dulce poder Si te vas con el viento O te vas con la lluvia A mí no me importa Solo me importa dónde vas Si tu amor ya se ha ido Y hace daño en mi vida Solo quiero que sepas Que voy a quererte Aunque me duela este final Y dime dónde vas Por qué tanta prisa para caminar Por qué te llevas así mi despertar Cómo despertar si no podré dormir Dime que no es verdad Que no vas a irte sin una razón No pude llevarte así mi corazón Lejos del amor que prometiste al fin Yo voy a amarte siempre Aunque no te importe nada Yo voy a amarte simplemente No tienes que darme a mí las gracias Y si algún día te digo Te olvidé es una mentira Entonces Siéntete dueña De mi vida Y dime Y dime dónde vas Por qué tanta prisa para caminar Por qué te llevas así mi despertar Cómo despertar si no podré dormir De vivir Y en jardín 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 Gracias por ver el video